Hello, hello. Hello, hello. Ya casi empezamos. Nos faltan unos par de minutos que entren los demás y empezamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Hello, George Sotelo. Hello, Tanya Hernandez. Oh, hello. Hi, Janet. Welcome, everybody. Eduardo Pena. Hello, Adrián Cigarán. Hi, Josué. Hello, José Guardado. Welcome, 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 everybody. Welcome, welcome back. Today, we're going to be moving on and we're going to be doing the knowledge check, which is section 3.4, knowledge check, section 3.4. I would like for you to work in pairs and complete this section. I want you to work in pairs and complete this section. Instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Instrucciones. Completa la conversaciones. Escriba la respuesta correcta. We're going to work on this in pairs, in pairs, and then you're going to do it as a class. Primero lo van a hacer en parejas y después lo vamos a hacer todos juntos. Primero lo van a hacer en pareja y después lo vamos a hacer en pareja. Primero lo van a hacer en pareja y después lo vamos a hacer en pareja y después lo vamos a hacer en pareja. Hola, Abigail. La voy a poner con Tania y Joana en el 2. Ok. A Roberto lo voy a poner con, eh, aquí está, quiero ver, person, oh no, con Janet en el 8. Con Janet lo voy a poner en el 8. Vámonos, ahí está. Roberto y Janet. Roberto and Janet. A escribirle iba, que estaba sola. Ya no más. No aparecía nadie. No more, no more. A escribirle al profe iba. Aquí se lo tengo, aquí se lo tengo. Practice. Los números. Ah, los números. Es que vamos bien rápido. Sí, la 3.6 es de los números. Sí, la 4.6 es de los números. No, no.